Hola, ¿cómo están? Les quiero mostrar cómo hice estos llaveritos de cabezas de gatitos. Son muy muy fáciles y rápidos de hacer, usan muy poquita cantidad de hilo, se hacen muy rápido también, así que vamos a ver los materiales y el paso a paso para hacer a estos gatitos. Vamos a usar hilo de algodón de 6 cabos o semigrueso, o algún material del mismo grosor, de los colores que vayamos a elegir. Aguja vamos a usar de 2.5 o de 3, de 3 también queda bien, así que no hay problema si no tienen de 2.5. Vamos a usar unas tijeras, una aguja lanera, una argollita para llaveros y un ganchito para marcar las vueltas. También ojitos de seguridad, yo usé de número 8. Empezamos entonces con lo básico, la cabeza. Vamos a empezar con este hilo. Empezamos entonces con este hilo y vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a agarrar la punta del hilo así con nuestros dos dedos y le damos una vueltita a nuestros dos dedos. Le damos una vueltita y esto lo trabamos con un cuarto dedo. Así como está, vamos a meter la aguja por acá y vamos a sacar para abajo, a deslizar para abajo esta hebra que está arriba. Levantamos con media vueltita y por acá deslizamos la hebra, así dejamos trabado el anillo mágico y ya podemos sacar nuestros dedos. Una vez que el anillo mágico está trabado, metemos la aguja por el centro, pasamos la aguja por arriba de la hebra, traemos una vez y deslizamos otra vez más y hacemos así un punto bajo. Y vamos a hacer 6 puntos bajos en total adentro del anillo mágico. Así como está, ya podemos ajustar tirando del extremo más corto. Este hilo que ajustamos recién lo podemos cortar porque nos puede estorbar ahora mientras tejemos. Y una vez que tenemos así, pasamos a la vuelta 2. Lo que vamos a hacer es ir a este primer punto bajo que hicimos, este que está acá, y acá vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer en esta vuelta aumentos. Hacemos un punto bajo, ponemos el ganchito que marca el inicio de cada vuelta, y en el mismo punto bajo donde hicimos recién un punto bajo, hacemos un segundo punto bajo. Así hacemos un aumento, hacemos 2 puntos bajos dentro de un solo punto. Y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos bajos que tenemos. O sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos bajos que tenemos. Y nos tienen que quedar al final de esta vuelta 12 puntos bajos. Así es como nos queda en la vuelta 2. Y ya teniendo esto podemos pasar a la vuelta 3. Para la vuelta 3 lo que vamos a hacer es un punto bajo, hacemos un punto bajo, marcamos el inicio de cada vuelta, y en el punto siguiente hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, en un punto bajo, hacemos un punto bajo, en el siguiente un aumento. Y repetimos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, por toda la vuelta. Nos tienen que quedar al final de esta vuelta 18 puntos bajos. Así es como nos queda en la vuelta 3. Ahora, quiero que miren estas esquinitas, estas líneas rectas que se forman acá. Estas puntas son los aumentos. Si empezamos las vueltas siempre con un aumento, por ejemplo, estas puntas se van a ir marcando. O sea, si hacemos los aumentos siempre en los mismos lugares, estas puntas se empiezan a marcar. Lo que vamos a ir haciendo de ahora en más, por un par de vueltas más, es agregar un punto bajo entre aumento y aumento en cada una de las vueltas. Por ejemplo, en la vuelta 3 hicimos un punto bajo entre aumento y aumento. En la vuelta 4 vamos a hacer dos puntos bajos entre aumento y aumento. En la vuelta 5, tres puntos bajos entre aumento y aumento. Y así lo que lleve el amigurumi. Si empezamos todas estas vueltas siempre con un aumento, estas puntas se van a marcar todavía más. Entonces, siempre vamos a empezar la vuelta de forma diferente. Yo lo que hago es ir intercalando. Una vuelta empiezo con aumento y la siguiente no. La siguiente sí y la siguiente no. Por ejemplo, en la vuelta 3 empezamos con un punto bajo y un aumento. En esta vuelta 4 podemos empezarla con un aumento. Así que empezamos la vuelta 4 haciendo un aumento. Y ahora sí, hacemos dos puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un aumento, dos puntos bajos. Un aumento, dos puntos bajos. Y repetimos por toda la vuelta y nos tienen que quedar 24 puntos bajos al final. Así es como nos va quedando. Ven que ya se redondeó bastante. Y ahora ya podemos pasar a la vuelta 5. En la vuelta 5 tenemos que hacer entonces 3 puntos bajos entre aumento y aumento. Para no empezar la vuelta con un aumento como lo hicimos en la vuelta 4, voy a empezar haciendo 2 puntos bajos de esos 3 que tenemos que hacer entre aumento y aumento. Voy a empezar con 2. Y a partir de acá hacemos un aumento, 3 puntos bajos. Un aumento, 3 puntos bajos. Y repetimos por toda la vuelta un aumento y 3 puntos bajos. Repetimos por toda la vuelta y nos tienen que quedar 30 puntos bajos al final de esta vuelta. Que terminamos la vuelta con un aumento y un punto bajo para completar con los 2 del principio los 3 que tenemos que hacer entre aumento y aumento. Y así es como nos va quedando después de la vuelta 5 con 30 puntos bajos. Y ya terminamos las vueltas con aumentos en estos gatitos. Entonces lo que vamos a hacer ahora son vueltas en las que solamente vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los 30 puntos bajos que tenemos. Así que vamos a hacer un punto bajo en cada punto sin hacer aumentos, solamente puntos bajos durante 7 vueltas seguidas. Así nos queda después de 7 vueltas haciendo solamente puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta en la que vamos a hacer disminuciones. Vamos a cerrar un poquito esta cabeza. Vamos a hacer una sola vuelta con disminuciones. Y en esta vuelta ahora les muestro como hacer una disminución, pero vamos a empezar con una disminución. Para hacer una disminución vamos a sacar hilo de este punto que tenemos acá como si fuéramos a hacer un punto bajo normal. Y así como tenemos hacemos lo mismo en el punto de al lado. Sacamos hilo. Teniendo estos 2 puntos bajos agarrados, terminamos de pasar la hebra y así transformamos esos 2 puntos bajos en uno solo. Y vamos a hacer disminuciones por toda esta vuelta. Vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. Y repetimos una disminución y 3 puntos bajos por toda la vuelta. Nos tiene que quedar al final de esta vuelta 24 puntos bajos. Así es como nos va quedando con 24 puntos bajos. Nos quedan 2 vueltas más. En esta vuelta vamos a hacer solamente puntos bajos. Hacemos una vuelta haciendo solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto por una vuelta. Y así es como nos queda la cabeza del gatito. Ya casi terminamos, vamos a hacer la última vuelta que es donde vamos a hacer las orejitas. Donde les voy a mostrar como hacer esta partecita que la hacemos haciendo puntos altos de un lado y del otro. Para hacer puntos altos de un lado y del otro lo vamos a hacer de este lado y de este. Haciéndolo de este lado hacemos mitad al principio y mitad al final. mitad de acá, mitad de acá y la otra orejita la hacemos completa. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 puntos altos seguidos. Le vamos a dar una vueltita con el hilo a nuestra aguja, sacamos hebra del punto siguiente, teniendo estos 3 hilos acá, los 3 hilos en la aguja, agarramos hilo y sacamos 2. Y de nuevo, agarramos hilo y sacamos 2. Así hacemos un punto alto. Ponemos el ganchito y en el punto siguiente repetimos, un punto alto. Sacamos 2, sacamos 2. Ahora vamos a hacer un punto medio, que es bastante parecido. Le damos una vueltita a la aguja, sacamos hilo y teniendo estas 3 hebras juntas, las sacamos a las 3 juntas. Así hacemos un punto medio. Y ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al otro lado. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y hacemos la parte alta de este lado. Hacemos un punto medio. 4 puntos altos seguidos. Ven que al principio hicimos la mitad del otro lado. Ahora hacemos 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Volvemos a hacer un punto medio. Y volvemos a hacer puntos bajos. Y también hacemos 6. 1 punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a levantar para completar lo que hicimos al principio. Hacemos 1 punto medio y 2 puntos altos. Parece que queda muy escalonado, pero después cuando cosemos ni se nota, quedan las 2 orejitas iguales. Y así es como se hacen los piquitos de las orejitas. Vamos a sacar el ganchito. Terminar con punto deslizado. Vamos a pasar la hebra por acá y por acá. Cortamos dejando una tira larga porque la vamos a usar para coser. Y terminamos de deslizar. Vamos a ponerle los ojitos antes de coser. Para ponerle los ojitos, yo conté de abajo para arriba. Conté en la vuelta 8, desde el anillo mágico contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta fila puse un ojito, siempre vamos calculando que queden centrados. Conté 1, 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto siguiente el otro ojito. Justo acá me quedó parejo en la primera, pero si no lo vamos corriendo hasta que vemos de frente que está centrado. Que está con los piquitos bien a los costados, así que ponemos las trabitas una vez que quedó parejo. La naricita la bordé después al final, pero la podemos bordar ahora, pero se los voy a mostrar más adelante. Una vez que está así lo voy a empezar a coser y lo voy a rellenar cuando estoy por terminar de coser para que no me estorbe el relleno mientras estoy cosiendo. Así que vamos a enhebrar el hilo que dejamos cuando terminamos de tejer, lo vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera. Y lo que vamos a hacer es doblar esto a la mitad y vamos a coser punto con punto, uniéndolos bien a la mitad. Que quede bien parejo, que los puntos altos estén unidos a puntos altos, que el punto medio de cada lado esté unido al punto medio. O sea, que quede bien parejo, que quede bien los piquitos bien en las esquinas. Rellenamos y terminamos de coser. Una vez que terminamos de coser, así nos queda el gatito. Para terminar esto yo lo que hago es, en una hebra que vea por acá, por ejemplo esta, voy a hacer nudos, voy a ir atando y atando, siempre le hago varios nudos para que quede bien seguro. Y una vez que quedó bien seguro, metemos la aguja donde terminamos de hacer el nudo y la sacamos por cualquier lado, para que el nudo y el hilo que sobre se escondan adentro del tejido. Esto lo cortamos y ya nos queda la forma del gatito terminada. Vamos a bordarle la naricita. Para bordarle la naricita lo que hice fue, marcar con tres alfileres un triángulo, enhebrar una tira de hilo, en este caso usé un rosa. Voy a meter la aguja por un punto cercano a este triángulo. Lo meto por ejemplo por acá y lo saco por este alfiler. Que no se salga el otro extremo, lo sostenemos así y bordamos un par de líneas rectas a este alfiler. Voy a bordar dos rayitas. Una rayita y cuando voy a meter la segunda, saco la aguja por donde está el otro alfiler. Y ahora meto la aguja en el centro de esa línea que formamos recién para hacer como una letra T. Y sacamos la aguja por donde está la otra hebra, por el mismo punto que donde está la otra hebra. Con las dos hebras en el mismo punto, hacemos un doble nudo, cortamos el hilo que sobra y con la aguja podemos esconder el nudo. Y los hilos que hayan sobrado, todo adentro del tejido. Y ya tenemos listo nuestro gatito. Lo único que falta es la argollita si lo queremos hacer llaverito. Enhebramos una tira de hilo, yo usé el mismo color que el gatito. Para marcar bien donde vamos a poner la argollita, metemos la aguja en el centro y vemos de frente si se sostiene y si está parejo. Una vez que vemos que ahí está la ubicación perfecta, sacamos la aguja, la metemos por un punto cercano y la sacamos por donde probamos recién que queremos que esté la argollita. Y empezamos a coser la argollita sin que se salga ese extremo, empezamos a coser y terminamos igual que la naricita recién. Cuando vamos a hacer la última pasada, sacamos la aguja por donde está la otra hebra y ya con las dos hebras en el mismo lugar, hacemos un doble nudo y escondemos el nudo y los hilos dentro del tejido. Y ya tenemos listos nuestros llaveros de gatito, así es como me quedaron. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Me ayudaría mucho si se suscriben a mi canal, si les dan me gusta a este video, si me siguen en mis redes. También si hacen estos gatitos y quieren subir fotos a sus redes y etiquetarme o mandármelas, me encantaría ver cómo les quedó. Así que muchas gracias por quedarse hasta acá. Gracias por ver el video.